¿No te has visto bailar mi hermano? Y cayó 12 años atrás Cuando éramos jóvenes Dicen que tú vienes de la luna Dicen que tú vienes del tambor Dicen que contigo todo canta Y eres el rey del guagua Dicen que tú vienes del primero Dicen que tú vienes de la luna Dicen que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto yo mientras se te olvidó Y te fuiste bailar ¿Qué te hace falta? Dicen que tú vienes del mundo ¿Qué te hace falta? Que yo no quiero contigo, contigo, no Yo no sigo, no quiero ganar Dicen que tú vienes del mundo ¿Qué te hace falta? Por ahí, en el país de los ciegos, el pueblo es el que comanda, pero estás equivocado. En el país de los ciegos, el pueblo es el que comanda, pero estás equivocado. En el país de los ciegos, el pueblo es el que comanda, pero estás equivocado. En el país de los ciegos, el pueblo es el que comanda, pero estás equivocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!